Hey, muy buenas gente de nuevo y hoy en este video yo les traigo un nuevo gameplay de Call of Duty Vela Cop 3 en la que la verdad no está ni muy bien ni muy bien, está regular porque la verdad hoy me iba la conexión muy mal y no he podido sacarme mejores partidas, bueno he podido sacarme mejores pero no he podido grabarlas ya que he tenido varios problemas, sobre todo con el sonido y demás y esta es la única que he recuperado, ¿no? Bueno, deciros que voy con la cuda, con el silenciado, empuñadores de ser enfundados y con un camuflaje que está bastante guapo la verdad que a mí me gusta muchísimo y me tocó en un suministro común, en el de Díaz Cripto que la verdad me sorprendí cuando me tocó legendario, épico y un común porque dijeron que lo nerfearon o algo de eso, pero bueno, da igual Estamos aquí en Infection y la verdad que estoy en un duro por equipo, que la verdad está muy bien sobre todo muchos resultados, ¿no? Ahora, bueno, terminéis de ver el vídeo, al último saldrá la... la... la bajas que me he hecho al final que la verdad, para ser un duro por equipo, está... está bien, pero no está muy sacerdamente bien Pero bueno, eso ya es cosa aparte ¿Qué vamos a deciros? Pues... deciros también que... os recuerdo que si queréis hacer Instagram conmigo de Chao o Seagull que... que me contactéis conmigo en las redes sociales que la pondré en la descripción del vídeo, en Twitter me seguir, me mandáis un mensaje o algo de que queréis jugar conmigo en Instagram, ¿vale? Lo haré en directo y lo subiréis después a YouTube, por si queréis verlo Y quien lo quiera más, ¿no? Ahora hemos... ahora está... estoy por hacer también un tutorial de... de Instagram paso a paso, de lo que hay que hacer es preparar todo primero Y... bueno, también estoy ya haciendo... vídeos para empezar la serie que la verdad, va a estar bastante interesante Aquí me mató este, que no sé cómo me mató, la verdad porque... le metí muchísimas, ¿vale? Y... uy, el servidor, yo creo... que no es mi internet Uy, los servidores van muy lagados porque... esponjean mucho y sobre todo, eh... hay muchas muertes que son totalmente muy falsas, tío Aunque la verdad... eh... puede ser mejor, ¿no? Los servidores Y bueno, ¿qué más deciros? Solo quiero eso, que... también deciros que... si queréis que empiece cuanto antes la serie quiero que reventéis el botón de like, en... que me dejéis en los comentarios lo que vosotros queráis y... bueno, lo que quiero también es que lo compartáis a vuestros colegas, a vuestros amigos y... bueno... para que todo el mundo vea mis vídeos y... así podamos crecer juntos, ¿no? entre vosotros y yo Bueno, aquí nada más que deciros, ¿no? eso es todo espero que os haya gustado el vídeo dadle like suscribíos si no lo estáis y comentad todo lo que queráis ¡Adiós! ¡Vamos! 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 Tira, diaria destruida. Enemigo abatido. Enemigo abatido. Enemigo abatido. Enemigo abatido. Enemigo abatido. Enemigo abatido. Enemigo abatido.